Bueno, pues aquí estoy. Otra vez. Pero esta vez. En New Way más 7. Que veremos si lo termino. Bueno, la voy del personaje como de costumbre. Viene siendo prácticamente la misma. Lo único que aquí, pues, se me fue la mano. Y solamente tengo una ranura de aprendizaje a pesar de que el otro lo tengo bastante desarrollado. De todas maneras, la magia quizá, o sea, es muy probable que no la utilice. Magia, milagros, piromancias, lo que sea. Vale, le voy a hacer caso, más o menos. Más o menos. Y lo voy a hacer como la otra vez. O sea, primero voy a conseguir el... El ojo de sacerdotisa, creo que era. Para aclarar la neblina esta. Vale. La otra vez lo hice por casualidad. Esta vez ya no. Esta vez ya voy enseñando. ¿Dónde va, Juan de Dios? Ouch. ¿Voy a morir tan pronto? Pues sí. Bien. Eso viene bien siempre. Un par de hostias en la cara y te despejas. Y ahora vamos en serio. ¿Voy a morir tan pronto? Vale. 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 Creo que no me había entendido bien. He he. ¿Cómo están cayendo los frascos de estos? Demasiado. Creo haber visto un phantom ahí. De esos rojos. Pero no estoy seguro. Pues sí. He visto bien. Eso es lo que había visto. La hoja. Hola, amigo. Yau. Bueno, ya sabemos que estas tías no son amistosas. Mucho. Bueno. Buenas tardes. Esto es bien Pero no quiero ni pensar Cuando lleguen los golems Lo que pasará Los perretes ¡Zas! ¡Uy! 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 ¿Y esto? Nada, que los fallos físicos Ahí con las paredes Es un continuo No No vayáis Sin embargo Cuando tuvo que ataque a los enemigos Sí que son muy exquisitos Bien, aquí más que nada A pesar de que ya me he hecho el recorrido Tengo que ir con cuidado con los phantoms Es que en el recorrido normal No hay de esos rojos Quiero decir Sí que hay Pero de los que te invaden De los que te avisan No de los adicionales Con más mala hostia Que un enemigo normal Se la voy a dejar Porque hasta que no se quite la ventisca No va a atacar Que sencillo Yo juraría que los enemigos Antes perseguían más ¿Y ese quiebro que ha hecho el tío? Bien Bien, aquí nos vemos Vale Ya estoy aquí otra vez Puto lancero de los huevos Hey Hey ¿Qué dices? ¿Quieres venir? Me quedo flipado Con el semi... ¿Qué coño? Eso es un círculo entero Ya O sea Casi, casi 360 grados De ataque Fantástico Claro que sí Míralo Anda Anda que te follen Tío Vale Primer golem Primer golem Ihhh ¿Algún phantom? O sorpresilla por ahí Toma Las pelotas Ajá Bueno Bueno no si Gracias por ver el video. Alucinante, tío. Alucinante. Madre del amor hermoso. En pleno ataque son capaces de girarse. Madre del amor. ¿Habéis visto eso? Ha atravesado la puta pared. Muy bien, Fro. Muy bien. Muy bien. Cada día estoy más contento con vosotros. O sea, ha atravesado el ataque por aquí. A ver. Ah, pues se ve que hay ahí... Alguna especie de fallo físico que no... Que no han controlado, porque... Sin embargo, eso... Veamos. Ah, hay un agujero aquí. Para mirar y no echar gota. Lo que yo te diga. ¡Vale! ¡Vale! No, 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 que mala idea No, 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 que mala idea